Hola que tal, buenas tardes, en el siguiente video vamos a ver como añadir el modelo T30 a una nueva red wifi lo podemos realizar sin necesidad de eliminar el dispositivo, únicamente tenemos que indicarle que ya hemos cambiado a una nueva red wifi muy bien, para poderlo realizar hay que seleccionar el dispositivo, en este ejemplo yo lo nombré como lámpara, lo seleccionamos ingresamos en el apartado de ajustes, como mencioné anteriormente, yo ya lo tenía añadido, entonces no es necesario eliminarlo únicamente tenemos que añadirlo a la nueva red, vamos a ingresar en wifi dentro nos dice que tenemos que seleccionar el botón que dice reset, hay que presionarlo en 5 segundos para poderlo reiniciar ok, damos en siguiente ok, nos va a indicar que está parpadeando en azul, lo seleccionamos, damos siguiente y vamos a iniciar ok, sigue parpadeando en azul lo seleccionamos, damos siguiente muy bien a la nueva red wifi aquí es donde lo vamos a seleccionar y a colocar la contraseña en este caso, así se llama la nueva red wifi checo la información, es correcta doy siguiente damos acceder solo es cuestión de esperar unos segundos en lo que se conecta nuestro dispositivo hay que esperar a que se llene a 100% muy bien, una vez que se ha llenado a 100% nos va a arrojar este mensaje que el dispositivo ha sido añadido correctamente y damos en finalizar de esta forma es como se añade el dispositivo a una nueva red wifi que pase un buen día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!